¡Aloja a todos! Aquí Silfion en Frostpunk. Bueno, antes de que se me olvide, ¿veis la señora esta de aquí detrás? Para que le estemos quedando que le tape mi cámara el nombre, se llama Antesma. Vale, yo no sé por qué, habrá alguien que estará diciendo, pero ¿cómo se llama esa mujer? Pues Ant, solo hay una tapada por la cámara. Y ahora sí, hoy no voy a cometer el mismo error del otro día, seleccionar el escenario. Y repetimos la caída de Invernia, a ver si esta vez no cae tan pronto, porque se supone que tiene que caer, pero más tarde. Pero claro, la última vez cayó porque no sabía cómo conseguir esperanza, ya no me acuerdo de cómo va, bueno, no me acordaba de cómo va el juego, bueno, sigo sin acordarme, porque al final no he practicado, pero bueno. Vamos a personalizarlo, todo es normal, tal, 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 vale. No he practicado nada, pero he estado planificando mentalmente, que también es muy necesario, planificar las cosas por adelantado suele ser positivo. Y también va bien, para asimilar las cosas, el tener una dormida entre la información que te entra y el momento de utilizarla. Así, mientras duermes, siempre lo digo, mientras duermes se asimila lo que aprendes. O sea, en verdad, no aprendes mientras estás ahí estudiando, aprendes cuando luego te vas a dormir. Por eso, estudiar muy seguido ahí del palo y no dormir el día antes del examen, generalmente acaba en desastre. A ver, este escenario, el de Inverne, es muy complicado para gente como yo, que nunca hemos tenido una ciudad mala. Porque, claro, yo siempre la hago bien desde el principio y nunca he llegado a estos extremos. Hay tecnologías como el nevero y hacer trabajar a los niños y cosas así, que nunca las he puesto porque soy demasiado buena persona. Y encima, que todo esté hecho un desastre, pues nunca me he visto en esta situación. Para eso está hecho este escenario. Para la gente como yo. Para los que vamos demasiado de listos haciendo una ciudad buena desde el principio. Bueno, la intro ya la vimos el otro día, no sé si dejarla. De hecho, el otro día vimos las dos intros. Nosotros, los sobrevivientes, los desastres de nuestros mismos errores, se cuidan los riesgos y el precio de los que han hecho antes. Nosotros tomamos nuestra última oportunidad. ¡Porque son tontos! ¡No me dieron ni margen! Y nos hemos fallado. Me acabáis de dejar aquí hace 24 horas. Coño, Miguel, si estabas durmiendo, popeta a dormir, tío. Te hará falta. Tío, yo, si estabas sobando por algo, sería. Y hola a todos los que vais entrando. A ver, la caída de invernia, que el generador está averiado. Toda la ciudad está hecha una mierda. Y me toca a mí arreglarla. Es una misión que no va de hacer una ciudad, sino de repararla. A ver, reparar cosas es divertido. Porque es como ver los errores y tal, y intentar taparlos, y sustituirlos por algo bueno. De hecho, siempre me han gustado las misiones de reparar. El problema, el problema, es que el otro día, pues no solo, hacía mucho tiempo que no lo tocaba, que me vinieron los datos así, que no sabía dónde, qué era qué, sino que encima los edificios son todos muy iguales. Iguales, y no los distingo. A ver, reconstruyo la ciudad, nuestra gente está sufriendo, están hambrientos, pero no están hambrientos porque comida tienen. Seguro que en difícil empiezas sin comida. Que eso también habrá que mirárselo. A ver, vamos a ser listos y vamos a usar la pausa esta vez, para adaptarnos a las cosas. Porque, a ver, tenemos mucha gente, aprovechémosla. Por ejemplo, vamos a encender el generador, y esta vez no nos andaremos con muchas tonterías. Eso sí, le voy a bajar la distancia al 2, porque esta gente gilipollas pusieron el almacén de cadáveres en medio de la ciudad, y está dentro del alcance del generador. ¿Y qué pasa? Que se están calentitos los muertos, y se supone que tienen que estar fresquicos para que se conserven. Y claro, se empiezan a pudrir, y si la gente enferma y tal. Y ya tengo suficientes enfermos. Luego, otra cosa que debería encargarme pronto, es identificar las zonas donde hay edificios que sí funcionan, y ponerles calefacción. Y luego aquí había un comedor, que lo voy a quitar, porque siempre me gusta tener el comedor más céntrico. Ahí con uno basta normalmente. Espera, que somos 580. A lo mejor sí que necesito dos comedores. No desmanteles. No desmanteles. Vamos a poner 5 personas aquí en este comedor. Otras 5 en este. A ver, ingenieros aquí. Pero vamos a despausar un momento, que vengan los ingenieros. ¿No vienen? ¿No entran? Vale, pues hasta que no entren no puedo darle a las investigaciones. A ver, aquí tenemos una caldera. Por lo tanto, aquí habría que poner cosas. Habría que aprovechar. Por ejemplo, es un buen sitio para gastar la poca madera que tengo en un puesto médico. Puesto médico... Porque lo primero que tengo que hacer es evitar que la gente se me ponga enferma como se puso enferma el otro día. Hay que controlarlos, porque si no se empiezan a morir, la esperanza se va a la puta velocidad de crucero. Y no quiero que se vaya a la puta ni a velocidad de crucero, ni a velocidad... Bueno, a velocidad relámpago mucho menos. A ver, otra cosa que tengo que hacer. Intentar conseguir madera de los edificios muertos. Este da metal. Bueno, sí, alguno de metal sí que voy a necesitar. Así que vamos a venir aquí. Aquí tengo una caldera que está calentando la producción de carbón y nada más. Esto que... Tío, todo da metal. O sea, lo que es la mina de metal va a estar vacía un rato, me parece. Esto que también da metal. Tiene que haber edificios que den madera por algún sitio. ¿Dónde están los puñeteros edificios que dan madera? Que de paso, que me los quito de en medio, consigo espacio. Mira, los que están en la zona calentica, los desgraciados. ¿Esto qué es? Esto es un barracón. Vale, barracones son bien porque la gente está más caliente. O sea, encima que están en la zona del generador, encima están más calientes. Tiene huevos. Aquí vamos a poner una persona y ya está. Con eso ya me da el bonus del pub. Vamos a seguir desmontando cosas. Que toda esta área de aquí la quiero aprovechar luego. ¿Qué más necesito? Ruinas de madera. Quítalas todas. Ahí está. Vale, aquí otros. Es que tengo mucha gente. Hay que aprovecharla. Necesito madera. Y como voy a querer incluso más madera... Voy a venirme para aquí. Y voy a poner la perforadora. A ver, recursos... Ah, mierda, que no tengo más madera. Pues habrá que dejar que pase un poquito el tiempo. En fin. ¿Cómo tenemos las calefacciones? Había una calefacción alguna que sobraba, como esta creo que por ejemplo. Es una mierda. A ver. Yo también tendría que ir consiguiendo comida. No te vas tan lejos, tío. Bueno, sí. Un poquito sí. Ahora que me acuerdo. No tengo 40 madera. Vale. Eso va a ser un problema. Debería poner gente a irse a cazar también. Diréis. Pero si ahora tienes el tope de comida. Sí, pero no va a durar mucho tiempo. No va a durar mucho tiempo lo de la comida. Esto es una casa normal, con gente. Por cierto, la gente... Todo el mundo tiene casa. Porque eso tampoco lo he mirado. Viendo cerca de un club de la lucha, de un pub. Vale. ¿Cómo se miraba? Si había gente que no tenía casa... No me acuerdo. Ah, creo que te salía aquí un iconito. En plan... Eh, no tengo casa. Eh, Miguel, tío. No hace falta que estés aquí. Para moderar a quién. Si sabes que... Que todo el mundo se porta muy bien últimamente. Vamos a poner 10 personas aquí. Para que recojan estos 4 árboles. Así puedo construir por esta zona. ¿Vosotros qué vais? Ah, claro que es de noche. No se van a poner a currar ahora. Ver aquí más comida. Que esto habrá que mejorarlo, eh. Con las tecnologías estas. Eh... ¿Habéis construido el centro médico? No. No, es que hay gente que está muy enferma. Y hasta que no hagan el centro médico, pues... A ver, leyes. Eso también fue lo que me mató. Solo se puede recuperar la esperanza con edificios de estos de propósito. O de religión. O de... Vigilancia vecinal y tal. Vamos a empezar... A ir tirando para el orden. Creo que va a ser un problema para mí. En mi obsesión con el orden sobre la religión. Porque va a ser más difícil. Pero... Vamos a ir avanzando para allá. Porque tiene unos cooldowns esto de la... Hostia. Y sobre todo intentar evitar que la gente se muera. A ver, vamos a darle un poco de velocidad. De hecho, no le voy a dar velocidad. Porque todavía tengo gente que no... No está asignada a ningún sitio para trabajar. Vale, y eso no lo quiero. ¿Aquí qué hay? Ah, mira, había centros médicos ya hechos. Y ni los vi. Os juro que ni los vi. Vale, luego de metal. Tenemos bastante metal. Vamos a coger... Orden, no tecnología. Ponemos una caldera de vapor. Por aquí los centros médicos. Que además hay casas. Aquí mismo. Ponemos aquí y tendremos una caldera de vapor. Creo que voy a bajar a potencia 1. Porque estamos en una temperatura muy benévola. Así que que tengan la caldera ya es suficiente. A ver, volvamos a revisar las temperaturas. ¿Qué es que está muy caliente? ¿Y qué no está tan caliente? Aquí no hay nadie. Aquí no hay nadie vivo. Así que esta caldera sobra completamente. Fuera. Largo de aquí. La desmonto. O sea, la dejaría ahí. ¿Pero para qué? Luego, ¿esto qué es? La fundición. La fundición... Vamos simplemente a apagarla esta. Porque a lo mejor luego a la fundición venimos. Pero por ahora no. Esta es zona de trabajo. Le vamos a decir que solo está activa las horas de curro. Y ya está. Y por cierto, como vamos a estar gastando bastante carbón, vamos a decirle a la gente que venga a currar a sacar carbón aquí. Hombre, por fin los ingenieros se ponen un poco las pilas. Aquí sí que vamos a tener que ser más listos que el otro día. ¿Qué podríamos coger que sea útil? Cerradero a vapor. Puse esta. Otro día. Optimización del minado de carbón también era muy buena. Al menos no te hacen investigar las calculadoras mecánicas, los tecnígrafos y esas mierdas. Invernadero industrial. ¿Sabes qué os digo? Ah, la mejora de puestos médicos fue algo muy importante. Vale, venga. ¿Para qué la...? Mierda, no tengo madera. Tendremos que esperar un momentico a que recolecten. Pues, ¿qué más? Esto también. ¿Qué madera? ¿Cuántos edificios más de por aquí hay que estén sin recolectar todavía? Este, por ejemplo. Tengo que poner a todo el mundo a currar como locos antes de que venga el frío. Reparar tanto como sea... Bueno, reparar. Desmontar y volver a montar tanto como sea posible. Y el nevero no sé. Ya veremos si lo cambio de sitio. Primero hay que acumular 20 madera. Estoy yendo más despacito porque el otro día iba a velocidad 2 y se me pasó todo por ahí. Así que hoy vamos a ser más selectivos, con menos ansias, que al final ya acabamos llegando antes. Vísteme despacio que tengo prisa, que se dice. Vale, perfecto. También podemos poner a alguien a ir recolectando metal. Los ingenieros no. Los ingenieros no. O sea, vamos a poner, yo que sé, niños a recolectar metal de las casas. Y no sé si me quedan más. No sé cómo me quedan críos. Los ingenieros no los voy a tocar porque luego... Luego no los encuentro. Y eso es muy malo. A los ingenieros los quiero saber dónde están en este momento. Y si no, se me va la cosa. A ver. Estas casas tienen gente y están en el frío. Por lo tanto, les voy a poner... Son muy caras las casas. Les voy a poner un barracón a estos. ¿Por qué? Porque así estarán mejor aisladetes. Y aquí... Mira, ya debe haber gente, ¿no? Sí, perfecto. Es que hay gente que está grave. Hay gente que está grave. Y quizás... Dime que tengo enfermería. No tengo enfermería. Debería haber puesto lo de las cosas de emergencia. Porque si no, estos 10 que están graves se van a morir. Se van... No morir, no. Se van a super morir. Aquí también me caben más. Un go pa' dentro. ¿Y esto qué es? Puesto de recolección de un edificio aquí que no voy a utilizar porque no lo quiero aquí. Así que desmóntalo. Desmóntalo y pondremos otro puesto de recolección al lado del tambor ese del otro lado. Bueno, lo de la comida aquí ya no hace falta. La people. Vamos a quitarlos. Porque ya han hecho todas las raciones. Es que hay que hacer más almacenes, señores. Necesito almacenes. Pero claro, son caros. Y necesito los recursos. A ver, invernadero no. Recursos. Iba a hacer madera. Porque la madera siempre es útil. Y vamos. Así gastamos nuestros núcleos de vapor en cosas útiles. Que siempre se pueden recuperar. Vale. Cuando quieran ya lo construirán. Yo les doy la orden y que vayan haciendo aquí que hay. Otro puesto médico. Dale. ¿Hay calefacción en esta zona? Que no lo veo bien. Sí, hay calefacción en esta zona. Perfecto. Y hay 10 personas sin casa. Habría que construir algún barracón en algún sitio de por aquí. A ver, barracón, barracón, barracón. Gente, recursos, gente. Barracón. Aquí no cabe porque la ciudad está hecha como el orto. Vale. Teníamos un montón de caminos aquí que no llevaban a ninguna parte. Pero en fin, ahora no me quiero poner a desmontar. Claro, esto se veía mucho más claro cuando al fin desmonté estos edificios. A ver, los niños. ¿Quedan niños libres? En algún sitio quedan niños libres. Que lo sé yo. Niño por aquí. Aquí hay más gente que ha quedado libre de repente. Ah, los del restaurante. Sí, sí, cierto. Ay, ya construirán, ya. Me preocupan estos 10 que están súper graves. No sé qué podría hacer con ellos porque seguro que no tengo la residencia. A ver, salud. Solo tengo puestos médicos. Así que hasta que no pueda hacer la ley nueva, esta gente es que va a morir y me va a quitar la poca esperanza que tengo. Y me jode. Me jode un huevo. Vamos a poner niños a recolectar aquí. Y niños a recolectar carbón también. ¿Algo más? Vale. Han terminado el aserradero este. Perfecto. Eso significa... Ahora voy confiado. Diciendo, tengo mucho metal porque el otro día me puse a recolectar muchos edificios de metal. Pero hoy no lo estoy haciendo. Así que no te flipes tanto, Silfion, porque no es infinito. A ver, que le den el día libre al crío. Solo este, eh. El resto no. Ay, ¿y aquí qué estáis haciendo? ¿Estáis desconstruyendo algo? ¿Construyendo algo? ¿Qué coño era esto? Ah, están construyendo el barcón. Vale. Ok, ya tenemos a todo el mundo con casica. Todo el mundo calentico, creo. Ay, pues no sé. No sé si hay alguien que tenga frío o no. Como no te avisan, no te dicen. Hay mucha gente que está pasando frío. Bueno, ahora están en frío. Cuando baje la temperatura, mierda, eh. A ver, aquí vamos a quitar gente. Y los vamos a poner a trabajar en otro lado. Por ejemplo, aquí. Voy a sacar más madera todavía. Si hace falta, hacemos tiendas de campaña. ¿Me habéis sacado algo de maderica buena? Sí, pero también necesito que me saquéis ahora a metal, eh. A ver, metal. Aquí más niños para el metal. A los niños les gusta el heavy metal. De toda la vida he sabido eso. Hombre, me quedan 50 niños disponibles. ¿Cómo coño es esto posible? Venga, todos a currar como desgraciados. ¿Pero por qué hay tanto niño en esta ciudad? ¿Qué coño? Este de madera. Bueno, en fin. También me sirve. Eh, aquí hay espacio ahora, eh. Han liberado espacio en esta zona. Vamos a aprovecharlo. Vamos a decirles que me hagan casas para que estén calientes. Es porque los barracones... Como que no, eh. En los barracones se me congela la gente. Creo que haya casas de sobra porque así siempre van a las casas que están más calenticas. Si una casa está muy helada, dicen... Uff, que se me está poniendo roja la nariz. Mejor me voy a un sitio... Mejor emigro como las golondrinas a un lugar mejor. A ver, vamos a darle a plus. Por un momento pensé que le había dado a parar la grabación. Qué susto me he pegado. Como ahora estoy con un OBS distinto... O sea, estoy con un juego que hace tiempo que no he jugado... Y con un programa que no es el mismo que utilizaba siempre. Hombre, por fin han terminado la tecnología. Eso es nice. Olita es catalá. Bienvenido al Sterextus. Vienes atraído como las moscas a la miel. Esto es como cuando juego... Creyfier Keeper y viene Judith. A ver, espera. Yo había una tecnología que quería hacer. Tácticas de caza quizá. O cazadores voladores. Tácticas de caza me liberaba gente. Así que vamos a hacer tácticas de caza. Porque la comida la voy a necesitar. Quieras que no. Y ojo que me... Eh, ahora ya tengo madera. Tengo madera. Tengo madera. Pillar el globito este. Vamos a mandar gente. Ah, ahora no tengo gente. Bien. Pues nada, vamos a liberar a cinco people. Que sean people normal. Vale, aquí no hay people. Veréis que ahora no selecciono ni un sitio que tenga gente trabajando en ello. Solo necesito cinco. Con cinco me basta. Venga, hagamos el grupo y los llevamos... Es que no sé a dónde ir. Mina del carbón. No, estación meteorológica. Hoy vamos a ir a la estación meteorológica. Que creo que no llegué a investigar el otro día. Eh, me echaron a la calle antes. Luego, lo de las leyes. No hay puta manera. Eh, de que se... Se refresque. Y claro, así como coño. Ah, bueno. Pero a lo mejor, si no se muere mucha gente, no se me enfadan. Hogares fríos. ¿Cuántos tengo que empezar a calentar? 11 hogares fríos. Uf. Esos son muchos. Y encima va a bajar la temperatura. Por lo que va a ser que no. Es que no voy a poder. Tendría que darle más caña al generador para eso. Bueno, siempre puedo poner a sacar carbón a la gente, ¿no? Puedo intentar hacer una mina. Y quizás D para un generador de nivel 2. 23 hogares fríos. Bueno, les voy a decir la mitad. Y nos la vamos a jugar, venga. Pues mira, vamos a hacer una cosa. Recursos. Mina de carbón. Que la tengo también investigada así desde el principio. Que viene bien. Y ponemos esta carretera para aquí. Y cuando lo hayan hecho, meto a 10 personas aquí y venga a currar. Y aquí también a sacar madera. Vamos a poner unos niños que no creo que se hagan daño. Quizás sí. Pero bueno. Me da igual. Me da igual si no para qué habían criado tanto esta gente. Si te vas a un... ¿Esto por qué está esperando? Ah, porque tiene que entrar el carbón. Cierto, cierto, cierto. Almacenes, almacenes. Tecnología, recursos, almacén. Es que si eso me falta cero, tíos. Me falta cero. Debería poner gente aquí a sacar a cero como locos. Bueno, va. Como es un lugar muy destacable, voy a poner ingenieros por ahora. El otro sitio en el que debería poner... Debería poner más puestos médicos. Que solo cuestan madera de hacer. Pero hay que ponerlos en un lugar que sea calentico. Por ejemplo... Voy a ponerlo aquí. Y aquí. Y ahí pondré los ingenieros que me quedan. ¿Eh? Que me quedan varios. Me quedan 20 ingenieros libres. Ay, ahora sí. Vamos a darle al plus. A ver que no haya quitado la cámara. ¿Esto qué es? Otra casa. Tengo bastante... Bueno, bastante madera. Eso es un decir. Es que lo que quiero es hacer barracones. Esto está a nivel 2. No, pues mira. Vamos a darle... No le voy a dar primero a nivel 2. Voy a dejar que venga la temperatura fría. Porque si le doy a nivel 2. Me dice que las casas están calientes. Y luego bajo la temperatura. Dirán... Ah, no. Pero ahora estamos fríos. Ah, misión fracasada. Automáticamente. Y no. Esto no puede ir así. Joder. Con el cooldown de las leyes. Esta gente no... No tiene agilidad. Para reaccionar a las catástrofes. Aquí hay cosas que no tienen... Están completadas y no tienen a nadie trabajando. Vale. Esto es el restaurante. Joder. El restaurante ya se ha ampulido toda la comida. Increíble. Voy a tener que poner más cosas de caza pronto. Por suerte van a terminar la tecnología en breve. Y voy a necesitar menos gente cazando. Vamos a poner otra... Estoy por poner... El invernadero, eh. Eh, vamos a poner la cabaña de cazadores. Que además, la cabaña de cazadores no necesita ni calefacción ni nada. Colocación no válida. Bueno. En fin. Vale. Cuando queráis la hacéis. Cuando os plazca, ¿vale? Ahora aquí, ¿qué tenemos? Esta misión va a costar, eh. ¿Cómo tenemos esto de funcionando? Es que está hecho mierda el generador. Pobrecito. Ah, no. Mira, ya nos está sacando llamas como la otra vez. Y es un generador de nivel alto. ¿No creéis que es de... Que es moco de pavo? No sé. No sé cómo coño han investigado las cosas esta gente. Las han investigado fatal. Y del carbón no me preocupo demasiado. Porque sé que tengo estos aquí esperando para entrar. Voy a temer que perdamos lo poco que nos queda. No, tranquilos. Por ahora no. Si no me metéis un ultimátum como el otro día, no pasará nada. Lo que pasa es que me está enfermando muchísima gente. Y empezamos ya a que se mueren los que estaban graves. Cojonudo. Madre protectora. ¿Qué pasa? Una madre se ha negado. No se harán excepciones. Lo siento. Se van a morir los que estaban graves porque son incapaces de meterlos en el sitio que los tienen que meter. Sin que yo les diga... Eh, sí. No puedo ir a los puestos médicos y decir... Eh, por hoy... Por hoy... A estos graves intentad tratarlos al menos. No. He de esperar a que me devuelvan el bolígrafo para firmar leyes. Y tardan dos días en devolvérmelo. La gente está desesperada. Y no puedo mandar guardas. Tenemos que aguantar un par de días más. A ver... Un golpe de estado. Vale. Ahí viene el ultimátum que me mató el otro día. Y todo porque no puedo firmar leyes que me den esperanza. O sea, no puedo ni firmar lo de los... Lo de los cuidados especiales para esta gente. Ni puedo firmar nada porque está en cooldown. O sea, que esta misión no lo haces con un orden muy concreto. O te jodes. A ver, vamos a subir esto a nivel 2. Y a ver, ¿cuántas casas tienen frío ahora? Convenzo a la gente de que esto no me interesa. Haz que los hogares estén soportables. No están soportables. Se va a fallar esa misión. Debería haberles dicho que se fueran a tomar por culo. Es que hay un montón de casas. De todo por ahí tirado. A ver, órdenes. No, esto de la torre de vigilancia no... A lo mejor sí. No sé si les dará esperanza tener torres de vigilancia. No me acuerdo. Es que tampoco tengo sitio. A ver, hay que quitar una casa de aquí. Y poner una torre de vigilancia en esta zona. Es que tengo que cambiar tantas cosas de sitio. Y son tan mancos para hacerlo. Aquí habrá que poner más trabajadores. Pero claro, no los tengo disponibles. Que sí, que sí. Que se están muriendo los que estaban graves. Ya me lo conozco el tema. Luego estos están aquí haciendo nada. Como de carbón parece ser que ya tenemos. Vamos a decir que se vayan aquí a cazar y que no vuelvan hasta que estén. ¿Aquí qué ha pasado? ¿Los niños? ¿Qué ha pasado con estos niños? ¿Por qué se han pirado? ¿Son los que se han muerto o es que han enfermado? Deben haber enfermado seguramente. Ahora vamos a poner esto. Sí, sí. Es que los 10 que estaban graves se han muerto todos. Pero lo que espero es que no pase como el otro día. Que luego se me acumularon como ciento y pico heridos más. Una voz en las ruinas. Tenemos que ayudarlo. Vale. Muy bien. ¿Dónde está esa persona? No tengo ni idea. Que los hogares sean soportables. Es que no puedo hacer que los hogares sean soportables. A ver, por ejemplo, aquí. Este es soportable. Sí, los que están aquí dentro son súper soportables. Ya está. Se ha muerto el último, ¿no? Se han muerto los 10. Y ahora, ahora. Casi que me alegro. Vamos a poner casas normales. Aquí donde las ruinas estas. A ver qué. A ver qué hacen. Una torre de estas. Vamos a hacer que la quiten. Ahí. Me da una rabia que haga esto. Que se vaya tan para afuera. A ver, los ingenieros responsables de las predicciones meteorológicas nos dan la bienvenida nada más entrar en el edificio. ¿Qué pasa? ¿Qué os contáis, señores? Para que la estación meteorológica funcione necesitamos varios ingenieros quienes usarán los instrumentos a su alcance para medir la temperatura del aire, la fuerza del viento y la presión atmosférica. Una vez analizados los datos se preparan las predicciones meteorológicas. Estos ingenieros nos vendían bien en la ciudad para que ayuden con el generador. Pero si cerramos la estación meteorológica nos quedaremos sin predicciones. Bueno, puedes apostar a que el frío irá peor, dice el meteorólogo jefe. A ver, según la historia los mandaron a la ciudad. Llevate a los ingenieros a la ciudad. Dejad a los ingenieros en su puesto. Enviadlos a la ciudad. No, no. Los acompañaremos. Porque si no, capaz que se me pierden. Ah, no. Que tardarán más en llegar, pero... No pasa nada. Es que claro, aquí no gastan comida mientras están aquí, pero no me van a avisar de que me va a venir una catástrofe seguramente. Mándalos a la ciudad. Que vayan ellos por su cuenta, nosotros nos vamos a explorar. Y ya está. Se ha acabado el problema. A ver, me está viniendo otro cargamento de carbón. Eso está bien. Y se han despejado algunas ruinas. Vale, la gente se ha dado cuenta del esfuerzo invertido en despejar las ruinas y tal. Pero la esperanza que me sube es una puta mierda. Por lo tanto, nos quedamos igual. O sea, te suben nada un palico aquí. Se han acabado las predicciones meteorológicas. Como has ordenado regresar a los ingenieros de la estación meteorológica, ya no habrá predicciones a tu disposición. Tendremos que estar preparados para cambios del tiempo bruscos. ¡Ah! Vale, muy bien. Son las predicciones de esta barra. ¡Cojonudo! Y no me avisan que se referían a estas hasta ahora. A ver, señores ingenieros. ¿Esto qué es? ¿Un transporte? Estos ingenieros. No, no, volveos para allá. Volveos para allá. No os quiero en la ciudad ahora. ¿Y no puedo mandar 20 ingenieros para allá ahora? Es que, en serio, estas cosas me dan mucho asco. Que sean irreversibles. Tío, soy el alcalde. Puedo bajar a la calle y decir... ¡Eh, vosotros! ¡Iros para allá! Aquí nos queremos. Tengo mucha madera. Necesito empezar a coger mucho metal. A ver, en el espacio las ruinas. ¿Cuántas casas necesito calentar? Te llevo 20 de 43. Es que es imposible. Es puto imposible. Aquí va a poner una torre de vigilancia. Para ver si así me dan un poco de esperanza. Pero es que va a ser que no. Que me los conozco. A ver, aquí tengo un hueco libre. Vamos a poner... Carpa. Ocupan un huevo, ¿eh? Cuando se ponen a ocupar. No acabo de entender. Cambiaron la manera en la que se organizan estas cosas. Los edificios se ponen de forma distinta como se ponían antes. Pero, coño. Deberían ocupar... En teoría lo pusieron para que ocuparan menos. No para que ocuparan más. Que lo ponían el parche. Era para que ocupen menos. Pues ahora ocupan más. Niños a recoger. De hecho, tengo un montón de gente que podría estar recogiendo ruinas y no lo está haciendo. Aquí debería poner una caldera más. No sé si me va a dar el carbón para todo, ¿eh? Tecnología, caldera de vapor. Es que antes necesitaba almacenes. Pero no tenía hierro para hacerlos. A ver, ahora tengo hierro para hacer al menos un almacén. Sí, recursos. Depósito de recursos. Pues, yo qué sé. Un almacén donde te dé la gana, tío. O donde quepa. Es que no caben las cosas. Yo lo sé. Ahí, venga. Que ya hay carretera y así me la ahorro. Congelación. Tenemos que hacer algo al respecto. Y ahora me llevan al libro de leyes. Y... ¡Ah, sorpresa! No puedes firmar tratamientos radicales desde hace dos días. ¿Por qué no te dejamos el polígrafo de firmar papeles? Eso da muchísimo asco. Bien, me están enfermando la gente a graves. ¿Por qué? Porque no tengo suficientes puestos médicos para todos. Así que fiesta. Por cierto, en la intro no se supone que había un mecanoide por aquí. ¿Cómo era? Un automata. Que estaba estropeado. ¿Por qué no está por aquí para que lo pueda arreglar? ¿Eh? Necesito los tratamientos radicales. Y los necesito ya. Y los médicos dirán... ¡Ay! Podíamos haber hecho los tratamientos radicales antes. ¿Por qué no los has mandado antes? Porque no me habéis dejado. Pedazo de inútiles. De hecho, a lo mejor, si no se hubieran muerto esos diez, no me hubieran dado el ultimátum. Que esto ha subido un poquito la esperanza, ¿no? A ver. La gente se siente más esperanzada. Sí, este edificio da esperanza si lo pones en el lugar correcto. Pero es que está complicado. A ver. Vamos a desmontar más cosas entre los niños estos. ¿Y qué hay? Ruinas de madera. Desmontad a saco críos. Por favor. Que no me cabe más madera. ¿Que no me cabe más madera? ¿Me estás diciendo? Espérate. Espérate tú. A ver. Voy a poner otro barracón por aquí. A ver. En un lugar que haga calor. Que tampoco os creáis que veo. Porque se ve todo blanco. Y no veo una puta mierda. Vamos a poner uno. Me dice que aquí no cabe. Muy bien. Gracias. Aquí sí. Aquí sí. Pero no tiene camino. Es que esta ciudad está hecha como el puto horto, ¿eh? Está fatal. Y tengo 25 graves. Si no puedo firmar esa ley. Pronto va a morir mucha más gente. Puto cooldown de mierda. El otro día me morí por lo mismo. Porque no podía firmar leyes. Y me estoy cabreando mucho. Y claro, ahora estoy ahí sin las predicciones meteorológicas. No me esperaba que se refirieran a eso concretamente. Bueno, a ver. Enfermería quizás sería una buena idea. Es que claro, ahora ya. Ahora ya que voy a tener los tratamientos radicales. ¿Para qué la enfermería? Veamos qué más. Fundicionamiento con esto. Es una mierda. Algo que sí que necesite. A lo mejor la recolección acelerada hubiera ido bien para recoger las ruinas. Es que no estoy utilizando la fundición. Calefacción... Mejor eficiencia quizás. Para gastar menos. O eso los cazadores voladores. Para conseguir mucha, mucha comida. Estaría muy bien. Pues lo de la comida se me va a ir a la puta muy rápidamente ahora que lo pienso. ¿Sí? Tengo que poner más cazadores. ¡Que tengo mucha madera! Espérate tú. Vas a ver la de cazadores que voy a poner. Dos o tres mínimo. Tienen que ponerse. A ver. ¿Esto es una zona con calor? No es una zona con calor. Perfecto. Es que no quiero gastar estos edificios en zonas que tengan ya calor. El caloret. Para las casas. ¡Ay! Tengo ciento y pico personas que no están haciendo nada. Pues sacad metal de las ruinas. Y aquí hay un huevo de carreteras. Hay que quitarlas. Voy a volver a fallar por la mierda de la esperanza. Ya veréis. Esta mierda carreteras de aquí. Que molestan una barbaridad. O sea, hacer una ciudad que funcionase no. Pero hacer carreteras a mansalva. Eso sí que sabían hacerlo los muy desgraciados estos. Vale. Estas carreteras fuera. Es que me provoca caos visual. No sé si a vosotros os provoca caos visual todo lo que hay en pantalla. De carreteras y edificios rotos y mierdas. Pero a mí me vuelve loco. Este metal. Y ahora he quitado las carreteras pero sigue quedando el rastro en la nieve y me sigue liando mucho el cerebro. Estos sacan madera. Y están encallados porque no saben sacar madera. Claro, ahora solo encuentro edificios que son de madera. Este es de hierro. Vamos a poner gente aquí a sacar hierro. Gente a sacar hierro. Gente a sacar hierro. Y quizás alguno a sacar carbón y todo. Claro, es que estos ahora mismo no hacen falta por ahora. ¿Esto qué era? La mina de carbón. Que la he hecho por si acaso. Por si necesito ponerme a sacar carbón. Luego lo hago. Reservas de ruina de madera agotadas. ¿Esto cómo va? Que tenemos demasiada madera. Ya veo. A ver. Quitamos a la gente de aquí. De la perforadora. Ahora vamos a intentar quitar las ruinas primero. Porque es que necesito el espacio de construcción. Sobre todo en las zonas de las calderas. Que es que están apelotonados la peña. De metal como vamos. Necesito poner más barracones. Gente con barracones. Que estén calenticos. ¿Cómo vamos en el tiempo para que las casas estén calenticas? Pues que aún falta. Aún queda un poco de tiempo. Aquí cabe otro. Aquí cabe otro. Vamos a poner un par. Y con esto espero que baste. Y de paso así tenemos un pequeño margen de la madera. ¿Esto qué le pasa? ¿Por qué pone mejora en curso? Ah, vale. Que es una casa que... Este icono no es nuevo. Antes no estaba. De comida como vamos. Muy mal. Vamos como el orto. A ver tú que... Eres una ruina que se puede quitar. Bueno, al menos esto empieza a estar un poquito más despejado. Algo es algo. Tú. El almacén este. ¿Qué podríamos hacerlo? De madera. Sí, porque lo iba a poner de metal. Pero metal no tengo falta ahora mismo. Lo de madera. Y el siguiente seguramente de carbón. A la que tenga suficiente metal. Digamos. Recursos. No puedo hacer un depósito de recursos. Vale. ¡Al fin puedo firmar una puta ley! Ya era hora. Lo malo que no puedo hacerla de orden ni de religión. Porque tiene que ser por cojones. O tratamientos radicales. O el mantener con vida. Y vamos a ir a por tratamientos radicales esta vez. Porque falta me hace. Venga. Ahora por fin. Todos tienen tratamiento. ¿Que les van a cortar la pierna a unos cuantos? Sí. Pero hostia tío. Solo por no poder apretar este botón. Que tenga que morir tantísima gente. Es que es una puta mierda. Que solo es una opción. Hacer clic. A firmar un puto papel. Por favor. Es que no. No se adaptan. No se adaptan. Lo de las tecnologías se llama adaptación. Pero es que es una adaptación muy lenta. Por favor. Haced lo que tenéis que hacer. Me quedan tres horas de carbón solamente. Pues. No se. A lo mejor sí que debería poner gente en la mina. Entonces. Por favor. Trabajar a nivel uno. Porque es que si no. No vamos a pasar la noche. Bueno. Claro. Ahora la gente no quiere ir a trabajar. Porque no he podido firmar la ley. De. De. Horario de emergencia. Ni nada. No. Ya sabéis. Que no tengo el bolígrafo. A ti que te pasa. Esperando. Vale. Es que ese es el problema que tienen. ¿No? Que si no caben 800 en el carbón. En el depósito. Pues no. No lo ponen. Tú has llegado a algún sitio. Exploramos. Nuevo punto de referencia. Eh. No hay nada aquí. Ok. Cojonudo. Puente de acero. Ah mira. Este es el puente que llevaba a la ciudad de. Del primer mapa. Debe estar por aquí la ciudad del primer mapa. Sí. Ah. Aquí habrá un. Habrá algún. Un automata que me pueda llevar. O sea. Esto es. Esto es una realidad. Realidad paralela. Porque a lo mejor no es una precuela del otro mapa. A lo mejor es una realidad paralela. En que Invernia se puede salvar. Y he hecho venir a los ingenieros. Porque es lo que hicieron los otros. Pensando que era buena idea hacerlo. Pero. ¿Y si no? ¿Y si en verdad es una realidad alternativa donde puedo salvar a Invernia? Porque yo doy por hecho que Invernia en algún momento. Eh. Tendremos que evacuarla. E irnos a otro sitio. Y irnos a otro sitio. ¿Sabéis? Pero. ¿Y si no? No. Debería dejar de actuar como si esto tuviera que acabar mal por cojones. A lo mejor puede acabar bien. Aunque bueno. Al ritmo que vamos. Eh. La esperanza al 15 no va a llegar. A ver. A ver. Es que lo de la muerte de la gente no se va a caducar. Ley deseable. Decisión deseable. 80 viviendo cerca de torre de vigilancia. Tengo que poner más torres, eh. Tenemos una torre por aquí. ¿Dónde hay mucha gente viviendo? Por esta zona hay bastante gente viviendo, ¿no? Vamos a petar. Esta casa. Esto es una casa, ¿no? Sí. Voy a quitarlos de aquí. Que estáis calenticos, ya lo sé. Pero. Es lo que hay. Y esto lo vamos a mejorar. A barracón. Para que no pasen tanto frío. Hay alguien sin casa. No se van a otros sitios. Perfecto. Nos hemos quedado sin acero. Ya. Y como. Es de noche. Y no queréis trabajar. Vamos a pasar la noche rápido. Que tampoco tengo otra cosa que hacer. Salvo esperar a que me venga el acero. Ya de una maldita vez. Vale. Ahora se han puesto a construir. Vamos a poner la torre. Por fin. Si es que tengo. No tengo acero. Solo necesito cinco, ¿eh? Con cinco me basta. ¡Ochenta y un enfermos! ¡Ochenta y un enfermos! No me dices, aún. Pero con la ciudad que tengo. Es que enferman como moscas. Ahora sí que tengo espacio para construir aquí. Y esto solo cuesta madera. Ahora tendré suficientes ingenieros para el tema este. Espero que sí. A ver. Vamos a poner tecnología. Ahora no tengo para hacer una caldera. Ahora no tengo para hacer una caldera. Gente sacando hierro aquí. Bueno, solo a la hora de trabajo. Y como todavía no es la hora del trabajo. Joder. Es que se la pasan rascándose los cojones. Es que además. ¡Ochenta y un enfermos! ¡Casi de golpe! ¿Eh? Que no estaban aquí hace nada. Se han dicho. Vamos a ponernos todos enfermos. ¿Eh? Porque así mañana no tenemos que trabajar. ¿Todos de acuerdo? ¡Sí! Y ala. Todos hacer huelga hoy. Porque dicen están enfermos. Supervivientes han llegado a la ciudad. Vale. Un grupo de supervivientes han llegado. Están cansados. ¿Se refiere a los ingenieros? Espero que sí. Vamos a ponerlos aquí. Necesito ese hierro. Por favor. Sacad el puto hierro. No. Es que son las seis de la mañana. Todavía no es la hora de trabajar por nuestra propia supervivencia. No es que os tengáis que ganar el pan. Es que os tenéis que ganar el oxígeno que respiráis. Venga, todos para ahí dentro. Claro. Hace frío. Claro, claro. ¿Cómo no va a hacer frío, señores? Hay mucha gente que está sin curro ahora mismo. Hay que recolectar todos estos edificios de mierda. Yo me pregunto. ¿Los centros de recolección recolectan también? ¡Anda! Los centros de recolección también recolectan las ruinas. Mira tú por dónde. Si lo llego a saber. No sé por qué no he hecho la conexión mental. Porque normalmente esto... Pues se me hubiera ocurrido hace tiempo. A ver. Un autómata se encarga al mantenimiento del puente. Su deber que la carretera está libre de nieve en caso de que en un transporte de recursos tenga que cruzar el barranco. Claro, si lo quito seguramente me va a venir un transporte de recursos y no va a poder pasar, ¿verdad? Ellos lo dejaron aquí. Mano de obra mecánica. La autómata trabaja sin descanso para mantener el puente libre de nieve de modo que los transportes puedan pasar. Si lo enviamos a la ciudad, todos los puestos remotos de esta ruta quedarán incomunicados. O sea, ¿hay puestos remotos al otro lado? Porque cuando yo estuve en el otro mapa no había puestos remotos. Sin embargo, los exploradores podrán cruzar el puente. ¿Hay puestos remotos en el otro lado? Claro, es que este es un mapa que no lo puedes saber todo bien como está. Depósito de hierro. Ah, vale. Campos de hielo. Puedes meter aquí un puesto remoto, ¿no? En vez de tener el de carbón. Es posible. No sé, hay una serie de lecciones que... Que no las sabes. No las puedes saber. Porque tú... Por lo visto, tu personaje existía cuando se fundó esta ciudad. Pero claro, yo soy el player y he poseído al personaje ahora. A ver, haz que los hogares sean soportables. Me faltan seis soportables solamente. Solo seis. Solo seis. Es que no sé si estos son soportables o no. Estos son fríos. Este es soportable. No, este es frío. Entonces, ¿este qué coño es? Muy frío. Mira, aquí hay otro edificio que debería estar siendo recolectado porque esta zona es súper valiosa. Esta es la zona caliente. Puedo poner una carpa normal tranquilamente y quitar todas estas carreteras de esta zona. Vale, largo de aquí. Ay... Es que veis, ocupan... Ocupan todo el espacio. O sea, esto está súper mal hecho. Pues nada, ¿qué va a costar quitar esas ruinas? Pues no voy a poder yo poner las seis casas que faltan a este ritmo. A ver, por ejemplo, este está soportable. Y si subo esto a nivel dos... Se pondrán seis insoportable, por lo menos. Claro, otra cosa que puede pasar es que me quede sin carbón. A ver, ¿y la comida? La comida está fatal, eh. La comida está fatal. Tengo que poner a más gente. Lo que pasa es que he mejorado esto para que gaste menos gente. Así que ya no es tan... Tan descabellado el poner mucho... Comedor, no. El poner muchas cabañas de cazadores. Vamos a poner otra aquí. Que más así no tengo ni que poner la carretera. Eh... ¿Cómo vamos de enfermos? Fatal. Aquí tenía que poner yo una caldera que al final no la he puesto. Porque, claro, pones las cosas y te tienes que ir a otro sitio. Porque tardan en hacerlo. El resultado, que se te olvida. Se te olvida volver luego. Que es cuando hacer las cosas a trompicones. Mira, ya tenemos a una persona pasando hambre. ¿Cómo? No lo sé. No lo sé porque hay 130 y pico de comida ahí. Vamos a poner a gente a trabajar aquí. Con calefacción. ¿Hemos hecho lo de las casas al final o no? Que va. Que si quieres arroz. Raciones dobles para los niños. Tío, no tenemos comida. La esperanza aumentará. Pero claro, es que si no aumento la esperanza voy a palmar ya. Espero que no comande demasiado. Y aún así no sube lo que tiene que subir. Por favor, señor. Quiero un poco más. Me acaban de dar un logro. Con esto. No se ha visto. Ah, claro. Porque no lo tengo configurado este OBS para que salten los logros. Joder, tío. ¿Veis lo que pasa cuando las cosas funcionan mal por culpa de gente no haciendo su trabajo? Me refiero a los del otro OBS. ¿A esto qué es? Esto es un aserradero. Que le quedan ya pocos árboles. A ver si termina y lo puedo quitar de aquí en medio. Porque esto es una zona residencial. Luego, más cosas que tengo que hacer. Voy a poner más torres de vigilancia. Y lo de las casas que no voy a poder. De hecho hay más casas frías ahora que antes. ¿Qué? Nunca debí haber aceptado esa misión. ¿Aquí qué decís? ¿Qué os pasa? ¿Que tenéis frío en los puestos médicos? Ah. Vale. Coño, estaba flipando. Se acaba de hacer la caldera y no hacen puto caso. Pues nada. Tengo que hacer como ocho casas en cero coma. En cero coma. Y no es posible. Es imposible. Es que no hay tiempo ni espacio. No se puede. En fin. Habría que hacer otra torre de vigilancia. Que esa misión sí que la puedo cumplir. Se me va a ir toda la esperanza a tomar por culo de una manera. Que es que vais a flipar. A ver. ¿Dónde podría yo colocarla? Que haya sitio. Es que hay una cosa de caza aquí en medio. Y ahora no la puedo quitar porque a lo mejor es la hora de irse y a cazar, ¿no? A ver. No, ahora no es la hora de irse a cazar. Pues largo de aquí que este espacio es súper valioso. La cabaña de caza puede estar por ahí. Puede estar todo lejos y no pasa nada. Aquí no puedo construir. Aquí está el bosque que no lo quiero quitar. Por ahora la pones aquí. Te reemplazo. ¿Y tú qué? Reducción de daños. Ayuda a los inválidos. Un médico quiere hablar contigo sobre mejorar los tratamientos radicales. Fue un cirujano de campaña durante la guerra de Boer. Boer. La guerra Boer. Y trabajé con la Real Sociedad para reducir el índice de pérdidas de extremidades en los hospitales del ejército. Creo que puedo idear un método para reducir el número de amputaciones cuando apliquemos la política de tratamientos radicales. Dale lo que le haga falta. Aunque un médico no pueda trabajar un rato, no importa. No tengo más ingenieros, no tengo más ingenieros. O sea, aunque ponga más puestos médicos, no me sirve para nada ahora mismo. A ti qué te pasa. Transporte de carbón. Vale. Está bien saber que sigo teniendo más carbón del que necesito. A ver, ¿aquí qué? ¡Hombre! ¡Una ley! ¿Qué me estás diciendo? Esto hay que pensárselo muy bien, ¿eh? Esto hay que pensárselo muy bien. A ver, residencia, hacinamiento, raciones extra. Creo que voy a hacer lo del hacinamiento. Nunca había tenido que hacer esto, pero lo voy a tener que hacer aquí porque la situación es desesperada. Dobla la capacidad de los edificios médicos. El descontento aumentará, pero no disminuye la esperanza. Eso está bien. Vale. No podré hacerlo de las dobles raciones, pero es que tampoco tengo dobles raciones que darles a esta gente. Así que, ¿esto aquí qué? Es una cabaña de cazador que está vacía, no sé por qué. Porque la he puesto a construirse y obviamente, pues me he olvidado que la estaba haciendo. Oh, por fin así me quitaré a algunos enfermos de en medio. Lo que pasa es que no se curan nunca. Nuestros enfermos serán hacinados como en los asilos de vagabundos. ¿Queréis estar como reyes? Trabajad un poco. Si los enfermos tienen un lugar en el que descansar, tendrán la oportunidad de recuperarse. Efectivamente, una persona que lo entiende. Si no, están fuera. Y fuera es peor que dentro, apelotonaos. A ver, la torre de vigilancia esa. Tenéis que hacerla. Tenéis que hacerla donde sea, pero antes de que se acabe el tiempo... ¿Dónde cabería una mierda torre? Aquí. Venga. Que para eso hemos quitado el edificio. Hacerla y con prioridad, por favor. Rapidito. Es mediodía todavía, eh. Vale, tenemos ahí una reserva de carbón. Fantástico. Tenemos madera y cosas para ir haciendo. Así que vamos a intentar hacer más edificios. Por ejemplo... Depósito de recursos que no requiere de personas. Vamos a poner... Por aquí. Está dura, eh, la cosa. Estoy aquí sudando la gota gorda. Tía, llevo ya 50 minutos. ¡Oh! ¡Oh, la esperanza está en el sitio! La esperanza está en el sitio porque se han olvidado de las 10 muertes de antes y no se ha muerto nadie más. Cazadores voladores. ¡Cojonudo! A ver. Comida. A lo mejor... A lo mejor... Nos salvamos, eh. Por el tema de la comida. ¿Aquí ya es la hora de ir a cazar? No. Vale, pues a lo mejor nos da tiempo a construir los cazadores voladores. Al menos ni que sea unos. Y me traigan un huevazo de comida. Me he gastado muchísimo metal en esto, eh. Pero muchísimo. Pero bueno. Así tendremos comida. ¿Qué, me termináis de hacer estas casas aquí? Que de todas formas no van a estar calientes. Ah, pues sí que lo están. Sí que lo están. O sea, lo de los hogares me voy a quedar por nada, por poquísimo. No los van a terminar por un pelo. Pero en fin, es lo que hay. Están terminando estos. Me voy a quedar a tres o cuatro casas solamente. Y si pongo el sobre rendimiento. Reservas de ruina de madera agotadas. Vale. Varias reservas de ruina se están terminando. Eso es bueno porque tengo más espacio. Y no me importa demasiado que como fuente de madera porque tengo esto. Y mientras tenga esto, madera vamos a tener. Reservas de ruina quitadas. A ver cuántas. ¿Cuántas hemos quitado ya? Que no veo el número. 23 de 30. A ver, vosotros ponemos a hacer más comida. Ponerle a los niños aquí a cocinar. No creo que sean buenos cocineros. Pero es un trabajo seguro. Y no creo que sufran demasiado. A ver, aquí vamos a poner la misión de la torre. Perfecto. La esperanza aumenta. Y me dan cosas de la política. De logro. No se ve, pero a mí me sale. Cosas de la política. Que es un logro que te lo dan cuando estás en la mierda. Te amenazan de echarte a la puta calle. Pero tú vuelves de entre los muertos. Esto era imposible que en una de mis ciudades ocurriera. De hecho, es posible que este mapa lo hayan hecho. Para que gente como yo se saque el logro. Pues nada. Con este retorno cual ave fénix. Que acabamos de salir de la mierda. Del no tener esperanza. Vamos a dejar el episodio aquí. Vamos a hacer un descanso de 5 minutos. Que me hace falta mentalmente. Porque me estoy volviendo loco. Y seguimos intentando que esta gente sobreviva y no se muera. Porque son más tontos que los lemmings. Vale. Hasta dentro de 5 minutos. ¡Sia! Espera. ¡Sia!